Para que lo bailes, con el sonido baby oh, de Chepa y Martín, los hermanos castellanos Baila, goza, baila, goza, al plan de un show Hoy, hoy, regresé a buscarte, y encontré una nota tuya, donde tú te despedías No, 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 no puedo creerlo, olvidaste que te amaba, que eras dueña de mi vida No, 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 no puedo entenderlo, te olvidaste de mis besos, mis caricias y mi cuerpo Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tú con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mí, o duermes con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tú con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mí, o duermes con él Hoy, regresé, ya no me importa si piensas en mí, o duermes con él Baila, bosa, bosa, bosa Estás escuchando a mi grupo UFUS Chepe y Marte Baila, bosa, bosa Allá ni otro Hoy, hoy, regresé a buscarte Y encontré una nota tuya Donde tú te despedías No, no, no puedo creerlo Olvidaste que te amaba Que eras dueña de mi vida No, no, no puedo entenderlo Te olvidaste de mis besos Mis caricias y mi cuerpo Hoy, regresé Ya no me importa donde estés Yo que confiaba en ti Mientras dormías tú con él Hoy, regresé Ya no me importa donde estés Ya no me importa si piensas en mí O duermes con él O duermes con él Hoy, regresé Ya no me importa donde estés Yo que confiaba en ti Mientras dormías tú con él Hoy, regresé Ya no me importa donde estés Ya no me importa si piensas en mí O duermes con él Estás escuchando a mi grupo Yo que confiaba en ti Gracias por ver el video.